¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra. ¿Vos? Maestra. María Luisa Bember decía, a mí nunca me bastó la vida para la cual me habían programado. Ser una mujer de su casa, una buena madre, una buena esposa, una mujer que cuidara de su aspecto físico, mundana, siempre me producía como un gran vacío. Pero sentí que si iba a ponerme a filmar, tenía que filmar proponiendo mujeres protagónicas, que son rebeldes, audaces, transgresoras. Tengo un compromiso, eso es una cosa que tengo conmigo mismo, que es una cosa como ética, que es rescatar en la medida de lo posible personajes femeninos que sean alentadores, que sean creativos, que sean fuertes, que sean fuera de lo común. Para contraponerme contra tanta vulgaridad en cuanto a las mujeres, se refieren por el cine hecho por varones, son generalmente clichés, lugares comunes, que nada que tiene que ver con la realidad de lo que somos las mujeres. Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. Olé, olé y admitidlo. Olé, somos el diablo para vos, ¿verdad? Admitidlo de una vez. ¡El diablo lo lleváis en el corazón! Pienso que hay dos condiciones, dos responsabilidades para un director. Una, que el espectador no se aburra. Otra, que cuando salga del cine, sea diferente a como entró. Aunque sea un mínimo clic, que lo sacuda o conmueva. ¿De mi lado estás ahí? A tu lado, Camila. Camila.